Hola amigos de Metro Cuadrado y el Tiempo, soy Camila Chaguin y es La Crespa y vamos a mostrarles nuestra casa. Hola, pueden pasar a ver nuestra casa que tiene 142 metros cuadrados, 6 niveles, o sea si nos ponemos en contexto serían 3 pisos de un edificio normal, está hecha realmente vertical, tiene 3 baños, 3 cuartos, 2 estudios, una terraza divina arriba y otra abajo, así que aquí vamos en el recorrido. Bueno, no estamos hace mucho en la casa, por lo tanto estamos adecuando los espacios, es más, este creo que será el espacio más mágico de la casa, por lo tanto toma más tiempo, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Y cambiamos el piso, así que como pueden ver, la casa tiene un piso como rojizo y lo cambiamos a gris, la idea es cambiar toda la casa a gris, entonces paso a paso. En esta sala queda algo que nos encanta, que se llama la chimenea, donde cogemos malvaviscos y hacemos, digamos, reuniones con amigos y todo, pero como ven, no hay nada. Y este sofá estaba ahí arriba y lo vamos a sacar de aquí, pero pronto ya verán la nueva sala que va a quedar espectacular. Bueno, este pedacito es especial, pero está más hecho como a mi gusto, porque cuando era soltera y vivía sola en esta casa, traje todo esto de Londres cuando estuvimos en los olímpicos y tuvimos la oportunidad de estar allá, hay un barrio fantástico donde venden todo esto, que es bastante retro, entonces lo que se hizo fue este pedacito, con todas esas imágenes y la popular nevera llena de imanes de todas partes. Nosotras hemos podido traer cosas de Disney, de Miami, de lugares en los que hemos ido, pero esperamos llenarla completica. Bueno, este es el cuarto, llamado Nidito de Amor, y esta es la cama que es más de ella que mía. No es verdad. Sí, es cierto, pero bueno, aquí compartimos muchas horas, las que nos quedan después de tanto trabajo, y nada, es una cama cómoda, ¿cierto? Deliciosa, muy cómoda en realidad. Y nos gusta mucho el diseño del espaldar, lo mandamos a hacer, así que súper lindo. Pero lo más lindo que tiene este cuarto son dos cosas, la vista y un collage de fotos. Bueno, hay una frase que nos identifica a las dos desde siempre, desde el comienzo, y que lo volvimos un hashtag que se llama All You Need Is Love, y como todos sabemos hace parte de la letra de una canción de los Beatles, está tatuada en este brazo. Y el otro día, caminando por To Go, encontramos esto, vienen las dos frases inversas, y es fácil porque en las paredes de Drywall como esta, solamente hay que poner la palabra y hacerle un golpecito, y ella queda ahí, fija, y no se cae. Bueno, este baño está remodelado porque en un principio fue un baño muy sencillo, lo que se hizo fue abolir el walk-in closet, o sea, se cogió un cuarto de la casa para closet, y este baño se amplió, entonces tiene el doble de lo que tenía antes. Y este es un jacuzzi que tiene hidromasaje, y luces y todo, el agua cae de arriba como si estuviera lloviendo, así que es bastante relajante, y el color es muy bonito porque dependiendo de la luz que entre, cambia. Este es un jardín vertical que tiene 7 metros cuadrados, se hace, bueno, los especialistas vienen hasta acá y generan como un tema de, digamos, de bolsillos, detrás de los bolsillos hay un plástico que es el que ayuda a que no se filtre el agua y vaya a dañar las paredes, se siembran matica por matica, y con los días o los meses van creciendo tanto, tanto que se juntan unas con otras, y entonces llega un momento en que se tapa todo. Vivir fuera de Bogotá es una experiencia única porque nos alejamos del smog, del tráfico, del estrés, de todo, además cada mañana nos despiertan las vacas y los caballos, y por la noche cuando llegamos escuchamos siempre el sonido del río. Muy bien, así que fantástico, es una experiencia increíble, se la recomendamos a todo el mundo, son espacios libres de contaminación, no nos arrepentimos de estar aquí y seguimos muy felices en este lugar que tiene su magia. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, ahí está, siempre bienvenidos a nuestra casa.